Mimimimimigala Y por un lado, estoy de acuerdo en que necesitas mucho tiempo Para llevar a cabo un programa a largo plazo O sea, estoy completamente de acuerdo con ese tema Por otro lado, hay momentos en los que te das cuenta De que ya estás estancado Y me parece muy binario de nuestra parte Me parece muy cerrado Entender como, bueno Rotación obligatoria para todos Los que, a pesar de que llevas un año Haciéndolo excelente, rotación Llevas un año haciéndolo pésimo, rotación igual Entonces yo creo que no Yo creo que tiene que haber evaluación constante De los candidatos, evaluación constante De los políticos en su desempeño Y en ese mismo instante Ejercer la rotación y la alternancia Así evolucionan los sistemas más complejos O sea, sistemas complejos Empresas, Google, Facebook Empresas de ese tipo tienen Metodologías de evolución diaria Todos los días evalúan Su desempeño del día anterior Todos los días evalúan el comportamiento de los usuarios Y todos los días cambian La naturaleza Los organismos más selectos de la naturaleza Más complejos Se han dado así a través de la rotación y la selección Entonces, si nosotros evaluamos a los candidatos Antes de ser elegidos Los evaluamos cada pinche tuit que están haciendo Estamos evaluando su comportamiento Su ideología, su política Su manera de pensar en el mundo ¿Por qué detenemos ese proceso de rotación? En el momento en que ya son elegidos O sea, porque es como si Tienes que correr el maratón Y correrlo perfectamente Pero una vez que llegues a la meta A los cien A los cuarenta y dos kilómetros Ya de la meta para allá Puedes ser un pinche marrano asqueroso Que coma mierda Y nunca haga ejercicio O sea, ya llegaste a la meta De haber sido elegido Y entonces Stop, salvación para mí Y para todos mis amigos Y me parece que eso es como un error Pero eso es un error Del sistema político Y cómo Como partido Podemos Atacar ese error El asunto de la profesionalización legislativa Sobre todo en el terreno legislativo Que ahorita ya se está dando con la reelección O sea, en teoría Ahorita que ya hay reelección En el legislativo También en alcaldías Y en municipios Es Yo lo hice muy bien Pues no tendría por qué haber rotación Lo hice muy bien Salí muy bien evaluado El propio partido tendría que decidir Oye cabrón Hobbit Señor alcalde Hobbit Usted lo hizo increíble Vamos a El partido lo va a apoyar Para su reelección Pero qué tal si lo hiciste increíble Pero al final el partido No le gustó A nivel de acuerdo político Y te dicen No, pues te retiramos tu candidatura Y ponemos a otro cabrón O sea, ese es El problema Pero En teoría El sistema de representación directa A través de medios digitales Está ahí para evitar Ese tipo de casos Exacto Entonces Es como Ok, ustedes elijan Cual va a ser el candidato Y si el candidato Lo hizo muy bien Si el antiguo gobernador Lo hizo muy bien Toda la gente decide Él quiero que sea Mi próximo candidato A gobernador Ahí no vas una pregunta ¿No crees que se caería En el riesgo De las elecciones internas Del PRD Pero a nivel digital? Claro Porque Es que también Hay que entender Que el partido Migala Tiene que enfrentarse A una sociedad Que se polariza En chinga O sea Que usa cualquier Vamos a polarizarnos Hasta por la peor pendejada Entonces Por supuesto que sí O sea Hay que estar muy claros Como partido Por eso yo A ver ¿Por qué el INE No funciona bien Desde mi punto de vista Hacia los partidos? ¿Por qué no los encausa bien? Porque el INE Es un instituto de elecciones No es un instituto De la democracia Entonces no tiene La capacidad O sea Si lo intentan Pues De Encausar A que los partidos Se conviertan En partidos En donde se hable De política Y donde haya Formación de cuadros Y entonces Empieza a haber Muchos debates De Adebis ¿No? Y haya mucha gente Que esté haciendo Debates fuertes Y que esté proponiendo Cosas nuevas Pero ahorita David le dio El clavo en algo La política Es extremadamente Conservadora Casi no se mueve O sea Por ejemplo Si Si tú ves Un Lean el diario Del debate Del diario De los debates Del constituyente De 1917 Leanlo Y van a ver Que es lo mismo Que pasa ahora Es exactamente Vean la forma Como hablaban Como la política No se mueve Y hace rato decían No es que Google Y bla 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 Esas empresas Ni existían Y todo el poderío De evolución Que tienen Es muy cabrón Y la política No La política Se vuelve Conservadora ¿No? Es así Así nos gusta Así lo vamos a resolver Así ¿No? Y entonces Es muy difícil También eso Responde a que la sociedad Es conservadora También políticamente Pero bueno Al ser humano Es medioso Por naturales El ser humano Prefiere el estatus quo Y dice No, no, no Estos revoltosos Yo preferiría Estar tranquilo Aquí valiendo Ver otros Ahora Hay un tema Muy importante Con respecto A la iteración Que es el proceso De autoevaluación De un sistema Y de cambio De los factores Que lo están afectando O beneficiando ¿Cómo iteraste Sobre el éxito? El factor El factor más interesante De la iteración Es el establecimiento De métricas De evaluación Actualmente ¿Cuáles son las métricas De evaluación De un político En su desempeño? Las métricas De evaluación De un político Actualmente Son subjetivas Son completamente Subjetivas O sea Tú puedes tener Este Un político Que hizo Un crecimiento Económico Cabrón Digamos un número Crecimiento económico De 100% Versus un político Que tuvo un crecimiento Económico De 30% Y el El de 30% Este Fue y se tomó La foto en el metro El de 30% Este Sabía inglés Muy bonito Y estaba en todos lados Ahí Y es elegido Él Con más votos Que el de 100% Nuestros criterios De evaluación De los políticos Son subjetivos Si establecemos Criterios de evaluación Más objetivos Este Quizás podríamos llegar A evaluaciones Mucho más rápidas Por ejemplo Estamos dándonos cuenta Y hacemos un examen Estadístico Y retrospectivo Y decimos Guay El cabrón que está ahorita En el poder Si sigue así Nuestro pinche crecimiento Económico Se va a ir al culo En 5 años O sea La prospectiva De crecimiento económico Con este güey Es muy 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 mala En este momento Tenemos Tenemos dos opciones O lo mandamos a la verga Lo fusilamos Lo agarramos a patadas O simplemente le pedimos Amablemente que se vaya Lo que quieran Este Yo no les voy a imponer Una vez Yo no les voy a imponer maneras Este O Le decimos Guay Mira como van tus métricas Como sociedad Y estas métricas A las que estamos apuntando Como sociedad Tienen que mejorar Y si no las mejoras Te voy a dar un año más Para que las mejores Porque sigamos siendo conservadores ¿Quién sería el encargado de evaluarlos? Eso es muy importante ¿Quién es el encargado? El partido ¿Quién es el encargado De establecer Métricas globales Para el crecimiento del país? ¿Y quién es el encargado De evaluarlas? ¿Y quién es el encargado De ejercer De ejercer Este Penalizaciones O acciones Cuando esas métricas Están cayéndose No tenemos nada de eso Ni siquiera lo hemos pensado Está lejos De nuestra imaginación Como actores políticos Pero es posible Y está Y eso Nos aleja Incluso lo podríamos alejar Del asunto de que No pues Si vamos a establecer Métricas objetivas De crecimiento Pues que nos gobierne Una inteligencia artificial No, porque esas métricas Nos van a servir a nosotros Para decir con qué factores Y podemos irlos cambiando Y podemos decir Ok, aunque esta métrica De crecimiento político Económico Va de cierta manera Es aceptable Y el otro podría tener Una mayor Pero yo estoy tomando Criterios humanos Para decir sobre una O sobre otra Pero no hay criterios De evaluación Y esos criterios De evaluación Se tienen que establecer Con base En las necesidades De la sociedad De una evaluación realista De la sociedad Incluso la sociedad misma Podría votar Por esos criterios De evaluación Ahora ¿Cómo como partido político Llegamos a poder establecer eso? O sea Legislando una ley Que diga Bueno Vamos a hacer una reforma Al sistema político mexicano Y vamos a establecer La métrica Uno, dos y tres De evaluación Y las sanciones A, B y C Cuando no se cumplan Es que ya hay A ver Los sistemas De evaluación De legislador Ya hay Pero no hay Consecuencias Reales ¿No? O sea Sistemas de evaluación Me refiero Usted se mete ahorita La delincuencia Está al 300% No Me refiero a la Cámara De Diputados Tú te metes ahorita A la Cámara De Diputados ¿No? Y cuáles son Las métricas Que hay Asistencias Iniciativas Votaciones Puntos de acuerdo Trabajo en comisiones O sea Son toda la chamba Que en teoría Ha sido un diputado Pero No hay indicadores Porque al final Pues su función Es legislar ¿No? O sea Ese es en el caso Del legislador En el caso Cuando son Cuando son gobierno Es cuando ya puedes Demandar Y es cuando ya puedes decir A ver cabrón Yo voté Yo voté por ti David Y tú eres aquí El jefe de gobierno De la Ciudad de México Y los indices De inseguridad Me dicen Que la cosa está De la chingada Está de la chingada Y el metro Se sigue inundando Exacto Se sigue inundando Está el pinche metro De la verga Entonces En teoría ¿Qué es lo que hace Que yo te castigue Por no cumplir? Mi voto Mi voto Esa es una demanda En teoría Exacto Y después ¿Qué pasa? En este último periodo Se mete la revocación De mandato Sobre todo En el ejecutivo Con el presidente En la cual dice Ah ok Llevo tres años Güey Y de esos tres años ¿No te gusta como gobierno? Pues me voy Te revocas Pero es que no sirve Si son criterios subjetivos Exacto Entonces Mira Establecer métricas Globales De evaluación política Le sirve Le sirve a la política misma Para avanzar Para evolucionar Más rápido Es que ya están güey Pero no tienen consecuencias ¿Cuáles son las consecuencias duras? Esas No tienen consecuencias Y como no tienen consecuencias Nadie tiene visibilidad de ellas No si las hay O sea A cada rato salen indicadores Vamos con la doña Vamos con la doña Oiga señora de las quecas Usted vive muy mal ¿Cuáles son los indicadores De delincuencia? Lo viven en su vida cotidiana Lo viven Pero no O sea Ese es el indicador Si ha crecido O si ha bajado Es una Es una percepción subjetiva Y esa percepción subjetiva Está supeditada A comentarios mediáticos A percepción de la sociedad Y nunca supeditada A una observación objetiva De la realidad Sí Exacto O sea Pero esos son los indicadores A lo que veis Es que esos indicadores hay Lo que no hay Son consecuencias reales Lo decíamos en un pasquin Ya voy a dejar de decir Lo que decíamos en un pasquin El caso de Durazo O sea De Durazo O sea De cuando va representando Las gráficas De cómo ha bajado La inseguridad En el país Cuando que Secretario de Seguridad Ciudadana O sea Al final Simplemente iban Maquillando las cifras Para mandar La sensación De que Se iba reduciendo La violencia Y se iba resolviendo La inseguridad Pero en los hechos Pues la gente Decía Uy Las cosas están peor O sea Están terriblemente peor Ahora Por eso es importante La subjetividad Porque estos datos Supuestamente objetivos Que tenemos Pueden muy fácilmente ser Los maquillan ¿Quién es el actor De esos datos? Obviamente van a ser Es el gobierno Subjetivos Si es el mismo Ente evaluado El que establece Sus propias métricas Lo que tiene que existir Es un sistema Aparte Una división de poderes Necesitamos un Inegi ¿Me estás diciendo Que deben existir Organismos autónomos Como los que está Demoliendo el presidente Como el Coneval Como el Coneval A ver Da el ejemplo Del Coneval Pero que el Coneval Tenga consecuencias Porque si el Coneval No tiene consecuencias No sirve de nada No sirve de nada